de la mañana. Momento del comentario de nuestro compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto, nuestro querido coordinador, saludo al país una vez y a este equipazo de profesionales multidisciplinarios. Miren, lamentablemente el tema obligado es el tema de Venezuela, porque yo creo que la situación por la que está atravesando ese país hoy, eso realmente conmueve a la humanidad, señores. Esto ha sido un tema que ha escalado rápido. Usted tiene hoy en ese país doce víctimas mortales. Dentro de esas doce víctimas mortales, usted tiene dos menores, uno de quince y uno de dieciséis años. El expresidente de la república y presidente de la fuerza del pueblo, Leónel Fernández, en una visita de aproximadamente cuatro días por Venezuela, en su calidad de observador, ya llegó al país el día de ayer. Leónel arribó por el aeropuerto Joaquín Balaguer y hay que precisar, hay que hacer algunas precisiones, señores, para primero ilustrar al pueblo dominicano y después sacar a Leónel de esta ecuación del tema de Venezuela, porque ya Leónel cumplió su rol como observador y no solo eso, sino que emitió un informe en un tiempo récord. Lo primero es que hay que dejar claro qué es un observador y cuál es el objetivo de un observador cuando éste va a un país a hacer este tipo de trabajo. Un observador es un vedor, un observador es aquella persona que vela porque en un proceso de elecciones se cumpla con las leyes, se cumpla con las normas existentes, pero un observador, señores, no es un periodista, un observador no es un tuitero que cada cierto tiempo va a estar tuiteando una información sobre lo que está pasando en ese proceso electoral. Por eso digo que en un tiempo récord el expresidente Leónel Fernández rindió su informe, lo que significa que ya su trabajo terminó ahí. Ese informe recoge todos los pormenores, todas las recomendaciones de lo que él pudo observar en ese proceso. La precisión que quiero hacer aquí es que ya Leónel Fernández automáticamente queda sustraído del proceso como tal, porque cumplió con su rol. Y otro punto que hay que aclararle al pueblo es que Leónel Fernández fue invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, tal y como fue el Grupo Carter, tal y como fueron representantes de la Organización de Estados Americanos, y tal y como fue el señor Celso Amorín, quien es uno de los mejores ministros de Relaciones Exteriores en toda la historia prácticamente de los últimos 25 o 30 años. Y la gente se ha hecho la siguiente cuestionante, y por qué Leónel no se solidarizó con las personas que no le permitieron entrar a Venezuela. Hay que aclarar y dejar y dejar de manera muy bien expresada que esa persona que devolvieron, que no le permitieron la entrada a Venezuela, fueron invitados por el partido opositor. A diferencia de Leónel Fernández, a diferencia de los miembros del Consejo, del 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 Centro Carter y de los miembros de la Organización de Estados Americanos, que fueron invitados por el órgano, el órgano superior electoral de Venezuela. Ah no, que Leónel debía solidarizarse con esa persona, lo que pasa es que la visita de esa persona, de los que no le permitieron entrar a Venezuela, y la condición de cómo fue Leónel Fernández, fueron totalmente distintas, y eso es bueno dejarlo claro. Otro punto importante, que la gente se ha hecho eco, y diría yo que lo ha hecho con poco nivel de conciencia, ha sido el hecho de que cuando Leónel Fernández he invitado a Venezuela, señores, llega a través de un consenso entre la oposición y el gobierno. Leónel Fernández no fue invitado por Maduro, no fue invitado por el oficialismo, no fue invitado por el gobierno de Venezuela, fue invitado por el órgano superior electoral, que goza, que goza de ese tipo de competencia. Eso hay que dejarlo claro, porque con eso se ha querido jugar, eso se ha querido telgiversar. Y los dos puntos básicos que recoge ese informe que emitió Leónel Fernández, son cónsonos con lo que dice los miembros de la OEA y con lo que dice el centro cárter. ¿Cuáles son esos dos puntos? Jamás incitar a la violencia. Por una parte, de que los procesos en Venezuela se desarrollen de una manera pacífica, y punto número dos de ese informe, que para mí es elemental, y ha sido expuesto por todo el que ha rendido su informe en Venezuela. ¿Ustedes saben cuál ha sido? Que se expongan públicamente las actas, y que ese proceso se desarrolle con la mayor transparencia posible, que no se estén ocultando informaciones. Entonces, el informe está ahí. Estúdienlo, búsquenlo, léanlo, que eso tiene aproximadamente unas cuatro páginas, y es bien taxativo. De manera que dejemos la manipulación sobre la visita de Leonel Fernández a Venezuela, y digamos toda la verdad de lo que haya aconteció, que ese informe lo recoge de una manera taxativa. ¡Suscríbete al canal!